Esta si es una buena noticia para el mundo y la cristiandad desde Europa. Esta noticia que fue hace unos años agobiante para el mundo, hoy es un signo de esperanza y alegría. El supervisor de la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame de París, Francia, anunció el lunes que el templo se reabrirá en el 2024, después de que sufriera graves daños por un devastador incendio el 15 de abril de 2019. Mi trabajo es estar listo para abrir esta Catedral en 2024, y lo haremos. La abriremos el 24 de diciembre de 2024. Estamos trabajando todos los días para eso. Estamos luchando todos los días y vamos por buen camino, declaró a apel general Jean-Louis Jorchelin, presidente del establecimiento público encargado de la restauración de Notre Dame. Eso significa que el arzobispo estará nuevamente en capacidad de celebrar la liturgia católica en su catedral, porque esta es una catedral del arzobispo y también está abierta para que la visiten los turistas, agregó. El funcionario dio el anuncio el 6 de marzo durante una visita a la exposición Notre Dame Eterna, una sala ubicada en París que brinda una experiencia de realidad virtual, en la que el visitante recorre la Catedral Parisina en distintos momentos, desde su construcción hasta el día del incendio. Rima Abdul-Malek, ministra de Cultura de Francia, quien también estuvo presente en el evento, explicó que la reapertura en diciembre de 2024 no significa que toda la renovación habrá terminado, sino que todavía habrá algunos trabajos de renovación en 2025. No obstante, aseguró que desde esa fecha estará abierta al público. Jorchelin señaló que las personas aún recuerdan con claridad el derrumbe de la aguja como símbolo del incendio y es por ello que calificó la reconstrucción idéntica de la aguja como algo absolutamente vital. Creo que el regreso de la aguja en el cielo de París será, en mi opinión, el símbolo de que estamos ganando la batalla por Notre Dame, aseveró. El funcionario reiteró que para el 2024 todos los servicios litúrgicos se volverán a celebrar de manera definitiva y las visitas quedarán habilitadas. El 15 de abril de 2019, millones de personas en todo el mundo vieron absortos como las llamas atravesaban el techo de la catedral, provocando el colapso de su campanario y colmando el cielo de humo negro. Más de 400 bomberos trabajaron toda la noche para evitar el derrumbe total de la estructura. Se lograron salvar los principales tesoros religiosos y artísticos cuando comenzó el incendio, incluida una reliquia de la corona de espinas. Demos gracias a Dios que Francia y su gobierno ha dispuesto todos sus esfuerzos y recursos económicos, para salvar la casa de Nuestra Señora de Notre Dame. Mientras unos quieren acabar con los templos de nuestra fe, gobiernos enteros se unen en honor al Rey de la Gloria y su Santísima Madre, para proteger sus santuarios. Oramos por Francia. Alabado sea Jesucristo. Oramos por Francia. Gloria y su Santísima Madre, para las matizmas de 33. Gloria in Them Oppos�� a larea de nuestro La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días